Auspicia este segmento, Lorín y Abraham Propiedades. Presentamos este inmueble único en la ciudad, en venta o alquiler, la Villa Normandí, ubicada en la esquina de Avenida Colón y Diamonte. Villa Normandí, goza de un gran reconocimiento por su belleza, emplazamiento y estilo, considerada una de las siete casas más jerarquizadas de la ciudad de Martel Plata. Le cuento cuáles son las actividades permitidas por su uso de suelo. Restaurante, cafetería, bar, venta de ropa, calzados, artículos de cuero, bazar, objetos de arte, joyería, jardinería, casas de remate de muebles y obras de arte, agencia de viajes, salón de belleza, hotelería, hotel, demás actividades profesionales y o comerciales. Déjese llevar por el encanto de emprender su desarrollo y o marca en una propiedad única. Villa Normandí, en venta o alquiler. Consulte. Aficio este segmento, Glorini Abraham Propiedades. Teléfono 496-1099.